Pero si un millón de paraguayos, que somos los que pagamos impuestos directos, nos manifestamos a través de este aparatito, los legisladores le van a hacer caso a la gente. Dejen de mimar a los súper ricos. Ustedes en el Congreso le miman a los súper ricos. Entonces, tienen que pagar más impuestos los que más ganan. Es así, como cualquier parte del mundo. Entonces, si nosotros blindamos el presupuesto, los impuestos, cuando sacamos una ley, eso puede funcionar. Más de todos, somos iguales, ya empezó el debate acá. Perdona, hay que hablar, hay que hablar de estos chicos. Empezamos el programa, hoy vamos a hablar de impuestos y casualmente ya lo vemos a Gustavo y a Leo ahí ya hablando de algunos temas. How's it going? Todo bien, un saludo a la audiencia. Bienvenidos señores panelistas permanentes. Están buscando una cámara en la cámara de senadores. Un lugar en la cámara de senadores. Gustavo, empiezo contigo porque dijiste voy a defender fielmente el presupuesto general de la nación. ¿De dónde viene gran parte del presupuesto? Los impuestos, ¿verdad? ¿Cómo estamos a nivel impositivo hoy día en Paraguay según tu visión? Creo que los impuestos son eso, una imposición a los ciudadanos. El 40% de los ciudadanos no está pagando, es algo para revertir. En segundo lugar, creo que los impuestos que son nominalmente 10% en Paraguay, al que trabaja de verdad, le es mucho más caro. Porque no está metido ahí el coimódromo que yo quiero eliminar con los plazos máximos para las gestiones de registro público, catástrofe, inandina, vice de más. Te van pelando y cuando llegas a tu balance, vos pagas el 10% de lo que en teoría ganaste. Pero no está y no se puede deducir lo que tuviste que coimear para que el Estado funcione. Entonces tenemos serios problemas de funcionamiento del Estado que deben ser atendidos. Y yo creo que tenemos que trabajar en que aquellos que no pagan, paguen. Y ahí vamos a tener todos igualdad o una equidad impositiva. Leo, los que no pagan deberían de pagar. ¿Cuál es tu parecer sobre ese problema? No, hay cosas que son demasiado contundentes. El impuesto inmobiliario en el campo creo que es 30 millones de dólares. Y si se pagara por lo que vale la tierra, podríamos recaudar por lo menos 500 millones de dólares. ¡Opa! ¡Fácil! ¿470 millones qué es? Y es que una hectárea en un lugar sojero, cuando la zafra está buena, se dispara. Vale por lo menos 10 mil dólares la hectárea, ¿verdad? Y si tenés 3 millones y medio de hectáreas, estamos hablando, andamos multiplicando y después ponés el impuesto y te vas a dar cuenta que puedes llegar a 350 millones y en la ganadería por lo menos 150 millones más. Entonces se esconde el impuesto, no pagan. Es cierto lo que dice en parte de acá mi colega, futuro colega. Sí, sin tocar. No, pero nosotros nos tocamos porque somos amigos. Aunque tenemos diferencia nada más. Pero creo que si se pagaba el impuesto inmobiliario. Por ejemplo, el señor Favero tiene una tierra en Yacunda, donde su hectárea vale por lo menos 15 mil a 20 mil dólares y él paga sobre 2 mil dólares o menos. Entonces ahí ya tenemos una inequidad tributaria brutal, digamos. Así que empiezo por ahí. Katia. En nuestra matriz tributaria no todos somos iguales en el Paraguay. Hay que partir de esa base. Hay mucha desigualdad. No obstante, nosotros entendemos que acá la respuesta no es sí o no. No es blanco o negro. Acá hay que revisar determinados sectores que hoy no pagan y ocasionan un daño inmenso a todo lo que significa nuestro sistema sanitario. Impuesto al tabaco, sí. Hay que buscar, reimplementar y revisar y debatir lo que es el IRP y otros impuestos, digamos, para volver más equitativo nuestro sistema. Hoy tenemos un impuesto que prácticamente paga lo mismo el que gana menos y el que gana más. Y la matriz tributaria de un país no se puede sustentar de esa manera. El que gana más tiene que pagar más. Entonces eso nos obliga a replantear una serie de cosas si es que vamos a hablar de impuestos. Pero también tenemos que hablar de derroche de gasto público que avizora un mal gasto de alrededor de 1.600 millones. Yo quiero que Gustavo me cuente cómo va lo que va a liberarnos del coimódromo, porque el Partido Colorado es el más coimero de todos. Entonces hay que ver un poquitito cómo es lo que va a ser una golondrina. Yo tengo una consulta, vos pagas impuestos, creo que la mayoría pagamos los impuestos. Sí, obvio, si no, no estaría acá en la cárcel. Al comprar, por una simple compra, el súper no. ¿Cómo si en lo poco no son fieles con la administración pública, pretendemos un poco ampliar el impuesto? Si con lo poco luego ya hay derroche, es como que el impuesto es una imposición, hay que pagar. En eso estamos todos de acuerdo. Pero si con lo poco ya no son fiel, Katia, ¿qué le podemos reclamar a la ciudadanía diciéndole, che, vamos a alzarle más los impuestos si con lo poco ya no son fieles? Quiero responderle a Katia, si me permitís. Yo propongo y vengo haciendo campaña sobre una ley que yo llamo la eliminación del coimódromo, que es ponerle plazos máximos a todos los procesos administrativos del Estado, incluidos los municipales. Inandina, Visa, Catastro, Registro Público, MADES, Permisos para Construcción. Todo tiene que ser rápido y tiene que ser, te cobro ahora y te digo sí o no, en 15, 30, máximo 90 días en MADES, hasta ahí podemos llegar. Porque eso está retrasando también la dinamización económica. Y no es un tema de colores y demás, porque hay municipios que no son colorados y son tan coimeros como los colorados. La coima es un proceso nacional al que le tenemos que sacar el ex ante. La posibilidad de que te cobren antes, saca. Bueno, que te vayan a controlar después. Ahí ya vas a un tema si te controlan o no después, si te coimean o no después. Pero la mitad del problema se fue y la economía ya se dinamizó. Si a vos te dicen sí o no para construir un edificio en 15 días, contrataste al que te va a traer la varilla, contrataste al albañil, contrataste al que te va a traer el porla y comienza a la economía. Hoy los impuestos y la burocracia son unos elementos que impiden que nuestro desarrollo económico genere empleo para la gente. Y si los coimódromos están en todos los partidos políticos, ¿vos crees que va a haber la voluntad política en la Cámara de Senadores para aprobar una reglamentación de los tiempos máximos? Para eso habremos 45 ahí, ahí veremos quién tiene la voluntad política. Pero si un millón de paraguayos, que somos los que pagamos impuestos directos, nos manifestamos a través de este aparatito, los legisladores le van a hacer caso a la gente. ¿Será? Hay que concentrarse en el impuesto. Yo te decía que hay 500 millones de dólares que no se están cobrando por impuestos inmobiliarios que no pagan los ojeros ni los ganaderos que podrían haber pagado. El señor Manarra Ferreira, que era un economista del golpe de Estado con Federico Franco, dijo que iba a cambiar. Habló de cifras de más de 1.500 millones de dólares cuando se cambió Liraglo, 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 y toda una serie de nombres. Al final está todo escondido. Hoy vos no podés saber. Ni Gustavo, ni Katy, ni yo cuánto pagan los ojeros. ¿Cuánto pagan impuestos a la renta? Vos no podés saber. Andá en el Ministerio de Hacienda, es imposible saber la realidad. Uno. Dos. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, una vez escribió un artículo en el New York Times donde él decía que su secretaria pagaba menos impuestos que él. Proporcionalmente. Él pagaba 17,9% y su secretaria pagaba 36%. En Estados Unidos, la persona normal paga entre el 35% y el 41%. Y dijo otra cosa. Dejen de mimar a los súper ricos. Ustedes en el Congreso le miman a los súper ricos. Nosotros en el Frente de Gozú en la pandemia pedimos que los súper ricos, gente que gana más de 100 millones de dólares, estoy hablando. Estoy hablando de 100 millones de guaraníes. 100 millones de dólares propusimos un impuesto a la riqueza, como se hizo en Inglaterra, en Alemania, en Israel. No se aceptó tampoco. Hay gente que tiene muchísimo dinero. Acá los impuestos son regresivos y eso lo que hace es que haya mayor desigualdad y que vos no puedas ver un transporte público como la gente o que vos no puedas ver una plaza en condiciones. Porque no hay forma de aplicar esos impuestos a la población. No sabemos, no vemos. Entonces tienen que pagar más impuestos lo que más ganan. Es así, como cualquier parte del mundo. Vos sostén. A ver, a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo que saber nada. ¿Quiénes saber qué? ¿Qué es eso? Bueno. Esa es una alarma donde se para todo, cambiamos de tema y le hacemos unas preguntas bien incómodas. Que tienen que responder si o si, ¿verdad? Este es el incómodromo. Sí, incómodromo. Y a ver también, ¿verdad? Si después retoman las preguntas porque cuesta estar concentrado. Empezamos por Leo. Leo, el mundo se quedó sin administradores. El mundo se quedó sin administradores. Tienes que elegir a una de estas tres personas para que administren tus bienes. Fidel Zavala, Mario Abdo, Santiago Peña. ¿Con quién te quedas? Con ninguno. Pero tenés que elegir. No, porque tengo que elegir ninguno. Y el paraguayo tiene que elegir. No, yo no tengo que elegir a ninguno de esos tres crápulas. Pero ni loco. Bueno, se opone. Producción, ¿qué hacemos? Se opone. Le vamos anotando y tiene una prenda. Vamos a hacer sistema a Katia y sus amigos. Se le censura y se le saca. Yo le voy a hacer a Katia. Se le saca a Katia. ¿Cómo es ese tipo? No, no, no. Leo no responde y tiene que traer la próxima para todos. Una comida vegetal. Ya está. Con permiso. Ya está. Bueno, ahora vamos por Katia. Llegó el apocalipsis y Katia debe huir a una isla en un barco. Aquí lleva Katia. Bachi Núñez. Epa. Si te duele al remar. Sí. Después. Silvia Velar o Caliga Laverna. Ya, mi bella. Mira que pasa. Ellos ni aunque sean los últimos hombres de la tierra. Yo te digo que va a estar más allá que acá sigue llevando. No sé, le agarro a un camalote. A un camalote. No hay prenda. A ninguno de los dos. Ya tenemos una comida vegetariana y un asado. Tenemos ya para pluralidad. Atendé esto. De elecciones de 2028. Dice, solo se candidatan estas tres personas. Y Gustavo Leita tiene que ejercer su derecho a votar. Payo Cuba, Sig Superheira o Blas Llano. Yo voy a traer una torta de chocolate. Bien. Con merengue. Esto es trampa, gente. Y va a ser vegana también. Gracias. No sé cómo se hace, pero vamos a ser vegana. Se puede, se puede. Cuando hacemos, ya está. Ya tenemos la merienda. Tenemos almuerzo, merienda y cena. Almuerzo, merienda, cena. Alguien más. ¿No querés que yo te responda? O sea, algo así para traer la glaseosa. Nosotros echamos la vida acá a la productora. Conclusión, conclusión. La vieja política. Atendé. Conclusión. La vieja política está haciendo guácala también por todos lados. Entonces, aquí tenemos una opción. Imagínate que ustedes no le eligieron a las personas que nosotros le propusimos y estas personas están en las urnas y el pueblo paraguayo tiene que elegirles para ser su gobierno. Y muchos de ellos van a ser elegidos. Muchos de ellos van a ser elegidos. Y es el derecho del pueblo. Es la soberanía del pueblo. Pero si tuvieras que elegir, por ejemplo, Gustavo, a Leo o a Katia ahora mismo para irte en un barco, en una isla de cierta. ¿A quién elegirías? A los dos. Ah, y Katia en tu caso. Yo también. Es que Leo sonre... Ah, ok, ok, ok. Bueno, me eliminó, Leo. ¿Está bien? ¿Anotado? ¿A una isla? ¿A una isla? ¿Qué vamos a hacer para nosotros? ¿Qué vamos a hacer? No vamos a salvar el mundo. No vamos a hacer nada. Fuerte declaración. Volvemos a la cuestión. Volvemos a nuestro tema del día. Para ir resumiendo un poquito. Gustavo Leite está en la Cámara de Senadores. Aparte del coimódromo, ¿qué más puede aportar a la cuestión de impuestos en Paraguay? Ah, es cortar y reasignar porque eso sería una justicia para los que pagamos impuestos. Yo hoy pagué renta del año pasado, le quiero matar a Benigno López y su reforma, y pagué también el IVA del mes. Y yo sé que esa plata se va a malgastar. Lo primero que tenemos que hacer a los ciudadanos es gastar bien su plata. Cortemos los superfluos. ¿De qué nos sirve darle plata a las ONG? ¿De qué nos sirve darle plata a seguridad privada? ¿De qué nos sirve plata a temas que nada que ver, tipo catering en las oficinas públicas? ¿Vamos a poner más remedio? ¿Vamos a comprar más equipamiento para las escuelas? ¿Vamos a alimentación escolar? Ahí está donde la gente nos está pidiendo a grito a todos, hey, use mejor nuestra plata. No nos vamos a quejar de los impuestos. Yo como ciudadana no me voy a quejar de mi impuesto si está bien reasignado. En realidad, el presupuesto general de la nación es el gran desafío. Yo espero, sinceramente, porque fue una lucha titánica estos cinco años. De cada 100 guaraníes que se recauda, 97 guaraníes se van a pagar en salarios, gastos rígidos, pagos de deuda, solamente un 3% queda para inversión. Por eso está tan calamitoso este país. Hay que volver al presupuesto base cero, no al crecimiento inercial simplemente. Todos nuestros impuestos hoy básicamente se malgastan. ¿Cómo solucionar? Era tu pregunta antes de que suene la chicharra paralizadora. La chicharra. Y era blindar el presupuesto. Entonces, si nosotros blindamos los impuestos cuando sacamos una ley, eso puede funcionar. Y ser diferente porque no se gasta en gastos rígidos, sino se va, por ejemplo, un impuesto a tabaco directamente a salud. Ahora, Leo, ¿vos te das cuenta que vos propusiste más impuestos para un sector productivo que es un poder fáctico muy importante y que influye bastante en la política? ¿Cómo pretendes lograr o aumentar los impuestos a este sector, siendo que influye muchísimo en la política de hoy día? Y hay que seguir proponiendo, hay que seguir conquistando, hablándole a la gente, explicándole que no pueden haber privilegiado en este país. Ellos son una manga de privilegiados. Ya hablamos de eso. Detienen el 90% de la tierra. Son 12 mil personas. No sé cuántas familias en este país. O sea, no, no, eso no puede continuar siendo así. La gente siente. Yo estuve el sábado en San Lorenzo, estuve el jueves en Villa Elisa, en Yembu, y vos escuchas, lo único que escuchas es, ya tú, no tengo trabajo, no tengo trabajo. O sea, ya te dije, estamos gobernando 70 años por el Partido Colorado, ¿verdad? O sea, y estos privilegiados siempre son los que tienen que pagar alguna vez. Ya te conté el caso de Fidel Zavala, te puedo contar un montón de otros casos de Tierras Mala Vida, o sea, estamos hartos de estos tipos. Si vamos a hablar, vamos a volver a tocar diez veces el tema, pero lo que necesitamos es la solución justamente a todo esto, así que en el próximo programa vamos a estar hablando de una problemática tremenda en nuestro país que lleva años y es la educación, así que prepárense para la chicharra. Creo que ahí es el próximo martes, nos vemos el próximo martes.